Un dirigente de las personas con discapacidad indican que vieron mucha soberbia por parte de las autoridades del gobierno al no atender sus demandas. Este lunes harán un ampliado nacional para determinar nuevas medidas. Es un gobierno totalmente soberbio, totalmente dictador. Atiende a otros sectores, pero menos a nosotros, porque él sí tenía toda la posibilidad de poder atender la demanda de la renta de los 500 bolivianos. Más que todo molestia, porque este no es un gobierno que gobierna para el pueblo, sino gobierna solamente para los que son allegados a él. Se tendrán medidas mucho más drásticas, ¿no? Hemos nosotros perdido la batalla, pero no la guerra. Yo quiero decirle al presidente Evo Morales que si él está pensando que nosotros vamos a dejar de pelear por la renta de 500 bolivianos, no lo vamos a hacer.